Muy buen día tengan todos. Lamentablemente hemos visto como ha habido una dinámica por parte de Morena para quitarle requisitos a quienes ocupan los más importantes cargos de la función pública del país. Para el caso de lo que le han denominado los superdelegados, no fue la excepción. Anteriormente la ley orgánica de la Administración Pública Federal consagraba varios requisitos para los representantes del gobierno federal en las entidades federativas. Estos requisitos los están haciendo a un lado. Mañana trabajaremos mucho en la sesión para que sean incorporados requisitos como ser mexicano de nacimiento, tener una escolaridad mínima básica y un nivel de experiencia también básico. Saludos a todos.